Este gran toro se llama Depredador, ya está listo, ya va a estar preparado, se viene este jineteo, se viene la toriada, este gran espectacular toro llamado Depredador, vamos a esperar nada más señoras y señores, lo que pase, lo que contezca, esto va a quedar en la historia, allá en el escenario la buena música de la banda autóctona de Yalala, así le sonraja, así le toca y así le pone emoción a esto, a este espectacular jaripeo, señoras y señores, vamos a verlo, este es uno de los toros nuevos de San Pablo, este es uno de los toros nuevos que ha adquirido Rancho San Pablo Yagadito, ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Va de nuevo! ¡Qué bárbaro! ¡Así le torean a estos muchachos! ¡Este toro rápido se llama Depredador! ¡Mírenlo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ole, ole, ole! ¡Señoras y señores! ¡Qué rápido es esta bestia! ¡Así le juegan a estos muchachos! ¡Mírenlo! ¡Estos tremendos muchachos! ¡Estos toreros! ¡Y así le muestran a esa cómica! ¡Y va de nuevo! ¡Va de nuevo! ¡Va de nuevo! ¡Jadito! ¡Échale! 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 ¡Échale Juanito! ¡Qué bárbaro! ¡Señoras y señores! ¡Así le juegan a este toro llamado Depredador! ¡Échale! ¡Échale muchachos! ¡Échale muchachos! ¡No se me arruguen! ¡Verdad de Dios! ¡Así le están toreando a la bestia! ¡Así le juegan a este gran isleplar! ¡Se llama Depredador! ¡Y Juanito sigue la contienda! ¡Juanito sigue la guerra! ¡Échale Juanito! ¡Ese hombre que no se baja! ¡Estos hombres que se doblan pero no se rompen! ¡Échale! ¡Verdad de Dios! ¡Ahí le muestran esa cómica! ¡Cuidado más! ¡Cuidado con esa locura de la bestia! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Así le están toreando! ¡A este toro nuevecito por supuesto! ¡Y hoy está entrenando San Pablo! ¡Échale! 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 ¡Se llama Depredador la bestia! ¡Grábeselo porque es un toro bueno! ¡Ahí le están toreando! ¡Le están jugando! ¡Qué bárbaro! ¡Hálelo bonito! ¡Hálelo bonito! ¡Ahí está esta bestia! ¡Y así está siendo kinesiado por este gran amigo! ¡Échale tu callo! ¡Échale tu callo! ¡Échale Juanito! ¡Así le juega! ¡Así le juega Juanito! ¡Este chaparrito verde de Dios! ¡Víjelo! ¡Qué bárbaro! ¡Señoros y señores! ¡Este toro de San Pablo y a Galicia llamada Depredador! ¡Échale! ¡Échale Catena! ¡Eso muchachos! ¡Así veo! ¡Así veo! ¡Lo están jalando! ¡Lo están moviendo! ¡Y el recorrido de la bestia que de buena manera lo está haciendo! ¡Échale bonito nomás! ¡Mucho cuidado! ¡No se me confíen! ¡No se me vayan confiando! ¡No! ¡Señoras y señores! ¡Ahí estamos viendo la bestia! ¡Se llama Depredador! ¡De allá del rancho de San Pablo y a Galicia! ¡Estos toros bravos poderosos! ¡Échale! 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 ¡Y va de nuevo! ¡Y va de nuevo! ¡Y va de nuevo! ¡Ahí están estos grandes toneros! ¡Miren nada más que chulada! ¡Échale mi compa Ana! ¡Échale mi compa Ana! ¡Échale mi compa Ana! ¡No! ¡Le maneja a la derecha e izquierda este caballero! ¡Así de esa manera estos grandes muchachos! ¡Le están jugando a este gran ejemplar! ¡Qué bárbaro damos y caballeros! ¡Así nos estamos divirtiendo en grande! ¡En este espectacular animeo! ¡Járelo! 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 ¡Járelo bonito! ¡Járelo bonito! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno con este depredador! ¡Este toro de distancio! ¡Ahí está su pezuña brava! ¡Esto se mueve de un lado y de otro! ¡Ahí están manejándole! ¡Por supuesto! ¡Señoros y señores! ¡Regalándolos este gran espectáculo! ¡Dentro de este gran animeo! ¡Qué bárbaro chulado de bestia! ¡Y este toro que está gineceado! ¡Por este tremendo Gilberto! ¡Se van preparando las cabenzales muchachos! ¡Se van preparando! ¡Este toro! ¡Se llama depredador! ¡Ahí lo siguen jugando! ¡Ahí lo siguen toreando! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Échale lazo señor cabezal! ¡Échale un lazo! ¡Échale un lazo! ¡Ahí está! ¡Qué bárbaro! ¡Mi compa Iván Lazándalo! ¡Y también mi compa Noé! ¡Asegúremelo nada más! ¡Asegúremelo bonito! ¡Este toro que se llama depredador por supuesto! ¡Y el hombre que va a descender sobre sus lomos! ¡También de allá de San Pablo y de Aganiza! La gente de San Cristóbal Lachurral Praticado en diferentes puntos de la Unión Americana ¡Saludos cordiales! ¡A toda esa gente hermosa que por supuesto han puesto su granito de arena para que esta fiesta se realce esta fiesta se lleve a cabo y hoy estemos conviviendo en este gran escenario en este gran espectacular jaripeo ¡Señoras y señores! ¡Se viene este gran toro! ¡Se llama psicópata! ¡Vamos a ver el hombre que le va a montar! ¡Se viene el niño rebelde! ¡Y allá de Santo Domingo, Yohori! ¡Y la banda autóctona de Villahidal, Guayalala le está poniendo sabor al caldo! ¡Por supuesto! ¡Ahí escuchamos este tema que más solicita que estos muchachos! ¡Se llama Los Cuatro Barrios! ¡Eso! ¡Así menos se vive este espectacular jaripeo! ¡Señoras y señores! ¡Gente que ha venido de diferentes lugares! ¡Por ahí vemos gente que vino de San Miguel del Valle! ¡Saludos cordiales a la gente de San Miguel del Valle! ¡Gente que se reconoce que también es fanática el jaripeo! ¡Hoy se vino a visitar hasta la Sierra Juárez, Oaxaca! ¡Estamos listos muchachos! ¡Ustedes me dicen cuánto a Chile Verde le va a poner sabor al caldo tejerente! ¡Se llama, se llama Niño Rebelde de allá de Santo Domingo Yohobi! ¡Ya está listo un muchachito que también ha venido jineteando muy buenos toros! ¡Y hoy de la excepción se va a jinetear ese toro llamado psicópata! ¡Ono de los buenos toros que tiene Rancho San Pablo y Eganiza! ¡Me ves y sufres! ¡Me sigues viendo y sigues sufriendo! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a verlo! ¡El Señor! ¡Chulada de tema! ¡En el escenario! ¡La banda autóctona de Villa Hidalgo y a Lala se le pone! ¡Así le poncha! ¡Así se oye! ¡Y por supuesto! ¡Así disfrutamos de este jaripeo! ¡Lo están preparando, realizando! ¡Se llama psicópata! ¡Sicópata se llama la bestia! ¡Vamos a ver el Niño Rebelde! ¡Va a estar jineteando a este gran ejemplar! ¡Este muchachito! ¡Este chamaco! ¡Y así le va a jinerar a la bestia! ¡A uno de los toros bravos que tiene Rancho! ¡Sicópata ha sido soltado! ¡Ven cheledido rebelde! ¡Ven cheledido! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Señoras y señores! ¡Así se vive la fiesta! ¡Y este jinete! ¡Chaparrito! ¡Y por supuesto de corte dado! ¡Así le que desea! ¡Echeleniño! ¡Écheleniño! ¡Este chamaco! ¡Así le monta! ¡Y este juanito! ¡Sí autorea! ¡Esta! ¡Mírenlo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahí está el psicópata! ¡Señora la bestia! ¡Este toro negro! ¡Briendo sabache como la oscuridad! ¡Ahí le estamos mirando! ¡Este toro bravo! ¡Rápido! ¡Habilidoso! ¡Mírenlo! ¡Y este muchacho! ¡Y así por supuesto lo trae! ¡Écheleniño rebelde! ¡Así le que desea este caballero! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Écheleniño bonito! ¡Écheleniño bonito! ¡Señoros y señores! ¡Así se disfruta el calipio! ¡Y este otro muchacho! ¡Así le pone la cobija y le saca la benito! ¡Écheleniño! ¡Écheleniño! ¡Écheleniño bonito! ¡Écheleniño bonito! ¡Écheleniño! ¡Átele Juanito, átele Juanito! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Señoros y señores! ¡Écheleniño del peligro! ¡Écheleniño del ruedo! ¡Con este toro llamado psicópata! ¡Qué bárbaro! ¡Y este niño rebelde bien sentado sobre este toro del toro! ¡Écheleniño bonito! ¡Écheleniño bonito, Cisneros! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Así lo están toreando! ¡Así lo están jugando! ¡Este gran ejemplar, Trientos Abache, por supuesto! ¡Este espectacular jaripeo que estamos presenciando! ¡Entonces, aquí nada más y nada menos que San Cristóbal Nacional! ¡Écheleniño bonito, écheleniño bonito, Alan! ¡Ahí está mi compa Alan de Santo Domingo, su gracia! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Écheleniño bonito, mira nada más! ¡Ahí están los muchachos que así le ponen la cubica en frente! ¡Estos compañeros que así manejan la cintura! ¡Estos hombres que así están aceitando la cintura! ¡Écheleniño bonito, cuidado nada más! ¡Mucho cuidado, hermano! ¡No se me vayan confiando! ¡Señoros y señores! ¡Écheleniño, écheleniño, écheleniño! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Cuidado nada más! ¡Con ese gran tono llamado psicópata! ¡Un tono bravo, poderoso y viene de nuevo! ¡Corre de Juanito! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Señoros y señores! ¡Ahí están los hombres que no se rafen! ¡Estos caballeros que no les temen a nada! ¡Estos caballeros que así se le paran frente! ¡Estos hombres que así se divierten! ¡Y por supuesto, cuidado nada más! ¡Cuidado nada más! ¡Cuidado caballeros! ¡Aquí este toro si te agarra no te perdona! ¡Estos toros bravos, poderosos que no perdonan nada! ¡Mucho cuidado nada más! ¡Con el recorrido de este gran ejercer! ¡Ahí él está realizando de nuevo manera! ¡Un toro rápido, un toro habilidoso! ¡Y por supuesto, señoras y señores! ¡Señado psicópata! ¡Por algo le pusieron ese nombre! ¡Un toro rápido! ¡Aquí estábamos viendo la granura de este cantar! ¡Y va de nuevo, mire este muchacho! ¡Mire mi copa Alan! ¡Así le toré, así le puedo! ¡Qué bárbaro! ¡Señoras y señores! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué maravilloso es el espectáculo del Carimeo! ¡Hoy en esta noche! ¡Por supuesto, así lo estamos viendo! ¡Así lo estamos presenciando! ¡Señoras y señores! ¡Mírenos! ¡Sáquenle de nuevo! ¡Muestren esa cobija vieja! ¡Échenles abrazo! ¡Estos caballeros! ¡En el ombredo! ¡Ándale, Juanito! ¡Y viene de nuevo! ¡Viene de nuevo! ¡Qué bárbaro, señoras y señores! ¡Toro rápido! ¡Cuidado nada más! ¡Mucho cuidado con ese toro! ¡Le están jalando! ¡Lo están llamando! ¡Échale de nuevo! ¡Échale de nuevo! ¡Y así se oye! ¡Está mandando dolor en el escenario! ¡Se llama la cóctona de Vía Hidalgo y Alana! ¡Échale, sabroso! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Estamos viendo la crema y nada del carimpeo ranchero tradicional en este hermoso espacio! ¡En San Cristóbalo, Chirac 2022! ¡Ale, lo bonito de este niño! ¡Este niño rebelde que así le gusta! ¡Este niño rebelde de Yojami! ¡Y así le guiñatea este toro llamado psicópata! ¡Señoros y señores! ¡Échale, échale, échale! ¡Jale al centro, jale al centro! ¡Qué bárbaro! ¡Y vale luego este toro bellero! ¡Ja, ja, ja! ¡Hígelo! ¡Qué bárbaro! ¡Y de qué manera, qué manera! ¡Estos hombres verdades de Dios! ¡Y así le ponen emociones! ¡Así le ponen sabores de carimpeo! ¡Estos jirentes, estos toreros! ¡Así se divierte la gente en la Sierra Juárez, Oaxaca! ¡Miren la madre nueva este caballero! ¡Señoros y señores! ¡Así le muestran esa coica! ¡Así le da gusto al gusto! ¡Así se vive este carimpeo! ¡En esta región de la Sierra Juárez, Oaxaca! ¡Échale candela! ¡Échale candela! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Échale lazo, señor cabecero! ¡Échale lazo entonces! ¡Ahí les van trabajando ya lazo! ¡Cayó el primero, no cayó! ¡Señoros y señores! ¡Este caballero, por supuesto! ¡Cuidado nada más! ¡Este hombre que vino de San Pedro Cajonos! ¡A quién se fue! ¡Esto la vía! ¡Entra! ¡En algunas ocasiones dentro del ruedo! ¡Este gran amigazo! ¡Un gran cabezal! ¡Y por supuesto el tiempo no perdona! ¡Era que esa recuerda viejos tiempos! ¡Ahí estaban los cabezales! ¡Este lazo! ¡Quiero o no quiere! ¡No quiere! ¡Era el lazo! ¡Échale lazo entonces, señoras y señores! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a checarlo! ¡Mucho cuidado nada más con este toro rápido! ¡Se llama psicópata! ¡Cuidado nada más! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mucho cuidado con este toro! ¡Porque se llama psicópata! ¡Y no vino a ver quién se la hizo, sino quién se la va a pagar! ¡Se bajó el hombre! ¡Se merece un aplauso al tirante! ¡Regáleselo! ¡Bendigo chamaco, verdad de Dios! ¡Se llama niño rebelde de Santo Domino! ¡Yo joven! ¡Señoras y señores! ¡Así lo torean estos compañeros! ¡Así lo están toreando estos muchachos! ¡Estos hombres que no le están en la cañera! ¡Así le monta mi compa Chuy! ¡Así le jinetea estos muchachos! ¡Verdad de Dios! ¡Este toro que se llama el rey del pan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gírenlo! ¡Qué manera de manejar esa cintura! ¡Cuidado nada más! ¡Cuidado! ¡Cuidado, camado! ¡Señoras y señores! ¡Es el peligro que se corre! ¡Estando dentro del ruedo! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale! ¡Y viene otro muchacho! ¡Y viene otro muchacho! ¡Ahí le están mostrando bajo hija estos caballeros, por supuesto! ¡Y así le ponen emoción al jaripeo de la sierra! ¡Jálelo de nuevo, jalélo de nuevo! ¡Ahí lo van a torear, lo están toreando! ¡Se llama el rey del pan! ¡Lo presenta Rancho San Pablo y a Caniza! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Hérmano, ole, ole, ole! ¡Señoras y señores, qué bonito, qué bonito! ¡Así le juega la mesia! ¡Y nada más! ¡Así le están toreando a la mesia! ¡Ahí estamos viendo el jineteo de este caballero de allá de San Pablo y a Caniza! ¡Échale, bonito! ¡Señoras y señores! ¡Ahí estamos viendo a este toro llamado al rey del pan! ¡Este toro precioso! ¡Qué cuento Rancho San Pablo y a Caniza! ¡Ay, qué falla que este rancho ha venido de menos a más! ¡Con sus grandes toros de raza línea! ¡Échale, bonito! ¡Échale, sabroso! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Ahí lo estamos viendo, señoras y señores! ¡Lo peligroso y la placura de este canto! ¡Se están acercando a los muchachos! ¡Cállelo, cállelo, cállelo! ¡Ahí lo están jugando! ¡Y por supuesto, estos hombres que no se han cansado desde que empezó el jaripeo! ¡Han estado dentro del ruedo! ¡Y así lo torean, así lo juegan! ¡Así se divierten! ¡Así le dan gusto a gusto! ¡Échale, échale, bonito! ¡Verdad de Dios! ¡Aguanta, guada, no se me vayan confiando! ¡Mucho cuidado, por favor! ¡Échale, muchachos! ¡Y la banda autóctona que así le ponen sabor al caldo! ¡Cuidado nomás! ¡Este toro se llama el rey del pague! ¡Ébárbaro, señoras y señores! ¡Jállelo, bonito! ¡Jállelo, bonito! ¡Señoras y señores, qué bárbaro! ¡Le están jugando precioso a este gran ejemplar! ¡Así juega este toro llamado el rey del pague! ¡Son Pablo y Llagadín, salón acertado! ¡Se van preparando, señores cabezales! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Échale, lazo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quinto! ¡Le están trabajando, Llagadín! ¡Dele chance, señores toreros! ¡Dele chance! ¡Ya van a trabajar los cabezales! ¡Señores y señores, ahí estamos viendo a estos grandes toreros! ¡Por supuesto, y los cabezales que hoy le están trabajando al rancho! ¡Un lazo certero! ¡Un lazo seguro! ¡Lorena Zanriata, preparen y apunten! ¡Y me parece que ya cayó el primero! ¡Aguantamos el tema! ¡Le levantamos el tema para ella! ¡Ja, ja, ja! ¡Aguantos ya, 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 ya! ¡Este todo es poderoso, entrado! ¡Y por supuesto! ¡Ay, es este gran ejemplar, es precioso! ¡Se llama Sueño Imposible! Los toreros, los toreros de los cinco muchachos Este se llama Sueño Imposible Este es el pano rápido Bravo, poderoso Señoras y señores Este es uno de los todos modos que tiene Rastro Santobro de Guadalajara Este es el chilemonito Señoras y señores, se llama Sueño Imposible ¡Olé! ¡Ahí está el chilemonito! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Ahí está este gran ejemplar Preciosa estampa del toro Rosalindia, por supuesto ¡Échale, Juanito! ¡Échale, Juanito! ¡No se me arrugue el cuero, viejo! ¡Ahí está los toreros! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Me lloro, sí, señores! ¡Ahí estamos viendo la jugada de este gran tono llamado Sueño Imposible! ¡Échale, échale, échale, Juanito! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Ahí estamos viendo este gran ejemplar de Javier Rastro del Santón de Guadalajara! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Ahí están los toreros, ahí están los toreros! ¡Jámenlo bonito! ¡Jámenlo bonito! ¡Muestran esa comija! ¡Señoras y señores! ¡Ahí estamos viendo esta jugada! ¡Échale, jajay! ¡Córrele, córrele! ¡Ahí está el palo de Javier Rastro! ¡Ahí le va más! ¡Qué chulado de Acastia, verdad, señor! ¡Echale, chabroso! ¡Échale, buenísimo! ¡Señoras y señores! ¡Este monta bajo de picatoria! ¡A un gran muchacho, un gran ser humano de Añadez, Santo Domingo Yohomi! ¡Por supuesto, mi papá de Acastali! ¡Échale, bonito! ¡Échale, sabroso! ¡Qué bárbaro, señoras y señores! ¡Ahí este escenario se oye la música! ¡Este tradicional jarabe de la Sierra Juárez, Cajaja! ¡Épare, pare, pare! ¡Este todos los despeñamos Sueño Imposible! ¡Ahí lo estamos viendo! ¡Échale, cistero! ¡Sí, señor! ¡El árbol, los del árbol! ¡Señoras y señores! ¡Ahí están los toreros, por supuesto, que hoy están demostrando esa valentía, esa la dignidad que Dios le ha dado para mantenerse dentro del ruego torrear estos toreros, por supuesto! ¡Échale, sabroso! ¡Y así se oye la torre, con la vida y tanto encarnada! ¡Ahí se oye la música! ¡Qué bonito, qué bonito, verdadero! ¡Háganlo, jáganlo! ¡Háganlo! 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 ¡Háganlo,�al! ¡Estos grandes muchachos que así le torean al llueve posible! Andrés Cicero ¡Qué bárbaro! ¡Ay, chanchay, mamacita linda, mire nada más! Lo peligroso del sector hoy Es espectacular que es Estando dentro del ruedo ¡Échale! ¡Cáguelo, cáguelo, cáguelo! ¡Santo momento se vacía! ¡Mirélo! ¡Qué chulada, por supuesto! Así lo están toreando estos muchachos Así lo están toreando estos muchachos Y el hombre bien sentado Con el nombre de la bestia Este quinete bien acomodado Con el nombre de ese rato Llamado sueño y coche ¡Qué bonito, qué bonito! Ahí estamos viendo esto que está sucediendo En este gran caritéo tradicional Por supuesto, de San Cristóbal, aquí vamos ¡Mirélo! ¡Mirélo! Manteniendo la cintura De esta manera, por supuesto Esta cobija Que es lo único que me asciende a estos muchachos ¡Cáguelo bonito, cáguelo bonito! Este gran toro que se llama Sueño Imposible De allá de los muchachos Me ves y sufres Me sigues siendo y sigues sufriendo Échale bonito, échales abrazo Este toro que se llama Sueño Imposible Este vecindero ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Lo van a jalar de nuevo Lo van a jalar de nuevo Cuidado, normal Mucho cuidado A precaución y alerta Porque el peligro sigue la tienda dentro del ruedo Se llama Sueño Imposible Sueño Imposible Se llama la bestia ¡Qué bárbaro, señoras y señores! Ahí estamos viendo la baratura de este gran toro Uno de los buenos toros con los que cuentan Rancho San Pablo Chacanilla Así lo están toreando Así lo están jugando Échale ¡Alelo! ¡Alelo! Hay bien salabres que por supuesto Este toro de distancia Rosa Iria Todo bravo, poderoso Sueño, la base, ornamenta hacia adelante Échale bonito, échale bonito Santo Marisos a García ¡Aleguemos! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Estos hombres que así le torean Verdad de Dios Este caballero cuidado nada más Mucho cuidado Este toro que está buscando ¿Quién se la va a pagar? Ahí está la bestia Poderosa, brava De allá de los amigos de San Pablo Chacanilla ¡Échale, échale! Uno de los buenos rachos que tiene la Sierra Juana en Oaxaca ¡Alelo! ¡Alelo, Juanito! ¡Alelo, Juanito! ¡Y el hombre bien sentado sobre el lomo de este gran toro! ¡Este caballero! ¡Este jinete! ¡Que por supuesto le viene a aportar a la bestia! ¡Échale, Juanito! ¡Mire nada más! ¡Échale, Juanito! ¡Échale, Juanito! ¡Ale nuevo este Juanito! ¡Córrele, Juanito! ¡Córrele, Juanito! ¡Estos caballeros! ¡Van de nuevo! ¡Lo están jalando! ¡Lo están jugando! ¡Lo están poniendo! ¡Qué bonito, hermanito! ¡Qué maravilloso! ¡Qué espectáculo es este caripeo! ¡Y así lo estamos viviendo! ¡Así lo estamos viviendo! ¿Qué pasó? ¿105, 4, 3, 2, 1? ¡Eche el enlazo entonces, señor cabecero! ¡Eche el enlazo, señor cabecero! ¡Así que Florine se rienda! ¡Apunta y dispara en esa cornaventa! ¡Aquí están los muchachos! ¡Échen el enlazo! ¡Échen el enlazo entonces, señoras y señores! ¡Échen el enlazo, certero! ¡Están cayendo los lazos, pero ni uno ha caído en la cornaventa de la bestia! ¡Mucho cuidado, hermano! ¡Con este recante nuevo y entrenado aquí, hermano! ¡De caución, muchachos! ¡Acerquense uno por uno para que no se estormen! ¡Ahí está mi cómpano, eh! ¡Este cómpano es donde pone el ojo pone la bala! ¡Está cayendo el oso! ¡Señoras y señores, se acabó la música! ¡Se ha terminado el perigo, se merecen los clausos! ¡Échen un aplauso! ¡Señoras y señores! ¡Arriba la tierra para el Oaxaca! ¡Siéntate los más! ¡Échale el manito! ¡Señor y señores! ¡Señor y señores, señor y señor! ¡Señor y señores, señor y señores! ¡Señor y señores, señor y señores! ¡Que va a dar hermanos que va a dar! ¡Viene de nuevo este muchacho! ¡Viene este diamito! ¡Viene este muchacho muy buenísimo! ¡El comente vende el diamito! ¡Venga la vida, la vida! ¡Así le juega! ¡Así le juega! ¡Que venga de nuevo este muchacho! ¡Que llenas, señores! ¡Allí está emocionante de este cariño! ¡Allí está emocionante de esta fiesta! El árbol El árbol Este es el diabrito Que nos arroja El árbol El árbol El árbol El árbol ¡Ay, señoras y señores! ¡Ay, señoras y señores! ¡Ay, está la emoción de este palimero! ¡Ay, ay, 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 amiga! ¡Tú me hiciste el palimero! ¡Yo me esconde vosotros, mi valentina! ¡Énse! ¡Énse! ¡Y arriba en la sierra, fuera! ¡Así me lo mo Joh! ¡Ay, señoras y señores! ¡Es que sí también este augen, extraordinario! ¡Ay, señoras y señores! ¡Ahí, señoras y señores! ¡Es que sí! ¡Es que sí sacá lo digno, mi valentina! ¡Es que no te acaso! ¡Es que no te acaso! ¡Es que te acaso, todos los dedos,ótos de achievedos! ¡Este es todo el rancho de la Sagrada! ¡El chile! ¡Un lado de más! ¡No se me vaya poniendo señor torero! ¡Esto se pone a unante! ¡Esto se está poniendo bueno! ¡Así estamos cerrando el rancho de la Sagrada! ¡El panel! ¡El panel de hermanos! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Ahí están los doleros de radio! ¡Ahí están los doleros! ¡Y así le juegan a estos muchachos! ¡Estos muchachos que no les eliminarán! ¡Estos hombres que no se trajan! ¡Échale su alito! ¡Échale el camarito! ¡Échale! ¡Échale el barrio! ¡Échale el barrio! ¡Estos hombres que se han abarcado! ¡Échale el barrio! 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 El condenado diablito, verdad de Dios, ya le sacó varios amarillos a los toros del rancho, este de bolitos, este de sabrosos, estos hombres que señoras y señores, que son de la Sierra Juárez, Oaxaca, cálelo, cálelo, va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. Este todo se lleva el impacto, este todo juega bonito, ahí lo están toñando los muchachos, mucho cuidado con esa lenta máxima, lenta máxima, señoras y señores, de árbol, de árbol, de árbol, el chino, mucho cuidado en las funciones, lenta máxima muchachos, el peligro que se ha terminado, ya se están preparando los cabezales, ese es el chino. Y va de nuevo este todo, ahí lo están llamando, lo están llamando al centro del ruedo, estos grandes hombres por su hueso, y así le fueron de la vez, y así le sacan del abanico, señoras y señores, la última, la caminera, la caminera, dice Juanito, es el abanico. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Échale, échale! ¡Échale, Juanito! ¡Mucho cuidado! ¡Tres, dos, uno! ¡Le van a echar lazo! ¡Échale lazo! ¡Sí, señor! ¡Échale lazo! ¡Échale un lazo! ¡No! ¡Ahí están trabajando estos cabezales ya! ¡Como caiga, creo! ¡Señoras y señores! ¡Échale, Oliverio! ¡Mira nomás, pincho, Oliverio! ¡Échale! ¡Échale, Alex! ¡Échale, Alex! ¡No quiere, no quiere caer el cabezal! ¡Ahí están! ¡Híjole! ¡Por un pelito de rana! ¡Ale, ojálelo, ojálelo! ¡Por supuesto! ¡Señoras y señores! ¡Ya cayó! ¡Ahí está mi mayoría! ¡Ahí ya cayó el primer lazo! ¡Lo están asegurando! ¡Asegúrmelo, por favor! ¡Asegúrmelo, bonito! ¡Asegúrmelo, sabroso! ¡Señoras y señores! ¡El cliente está a punto de deshacer del lomo de ese tono! ¡Échale, Alex! 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 ¡Échale ¡Échale de nuevo! Ahí estamos viendo, cuidado nomás a los agentes que están pegadas, cariño Cuidado a la gente que está pegada, cariño ¡Échale bonito, échale bonito! ¡Cállelo, cállelo de nuevo! ¡Viene de nuevo, viene de nuevo! ¡Gárbaro! ¡Ay, este caballero dice no! ¡Cuidado nomás! ¡Mucho cuidado, señoras y señores! ¡El peligro sigue la tienda dentro del ruino! ¡Así, señor, ese toro se llama Carval! ¡Cuidado, cariño, cariño! ¡Este toro de incendio! ¡Este toro, por supuesto, que así le juega! ¡Échale! ¡Y va de nuevo, y va de nuevo, muchacho! ¡Échale! ¡Gárbaro! ¡Este es el rojo! ¡Gárbaro! ¡Eso, gárbaro! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Este chamaco, verdad, de Dios, que le juega bonito! ¡Y va de nuevo, va de nuevo! ¡Miren lo que es chulano! ¡Chulano, chulano, chulano! ¡Ruélvete! ¡Ay, cantante, madre mía! ¡Este de la mano, por ahí! ¡Este de la mano! ¡Gárbaro a los señoras y señores! ¡Se merece el aplauso, señor! ¡Este de la mano! ¡Este de la mano, por ahí, muchachos! ¡Señores y señores! ¡Así de la mano, por ahí, muchachos! ¡El árbaro, carbaro! ¡Este, caballero! ¡Señores y señores! ¡Señores y señores! ¡Este, éste, éste, nadie! ¡No se va, muchachos! esta gente de herida también por supuesto y así la tarea este es el famoso este es el bonito así le coge a los compañeros ¡síntate! ¡qué bárbaro, qué bárbaro! ¡alto, salvo de mía! ¡un poquito se lo coge el pinche de todo! ¡ayos, piden de la policía! ¡y salen al centro, salen al centro! ¡y así soñarán todos los regalados! este es el carácter de mi tierra ¡esta es la música de mi corno! ¡y arriba, piden de la policía de mi tierra! ¡ay, piden de la policía! ¡ay, piden de la policía! ¡ay, piden de la policía! ¡el hombre se levantó con el pie derecho! ¡y ahí está de nuevo este de rojo! ¡este caballero que así le tomeó! ¡esos muchachos que no le tengan a reírnos! ¡qué bárbaro, qué bárbaro! ¡señores y señores! ¡qué bonito, qué bonito! ¡así le están jugando a este grande campeón! ¡se llama el karma! ¡se llama el karma! ¡el bárbaro! ¡jueganlo bonito, jueganlo bonito! ¡hay varios muchachos que aún no conocemos, pero hoy ¡está demostrado que no le pida! ¡su habilidad que se les hablamos! ¡ole! ¡y el bárbaro! ¡y el bárbaro! ¡y el bárbaro! ¡el hombre de sudadera roja! ¡así le ha jugado a Valencia! ¡qué bárbaro, muchachos del interior! ¡el red de Dios es de reconocer esta habilidad que les han salado! ¡y por supuesto, las valentías que les muestran al estar dentro del ruedo! ¡estos muchachos que se han jugado! ¡qué bárbaro! ¡y señor! ¡ahora, vale nuevo, vale nuevo! ¡vale nuevo! ¡lo va a calvar! ¡se me dice, chile verde! ¡un cero en ese! ¡siempre! ¡vá vale! ¡se van preparando de los calesones! ¡y el bárbaro! ¡sáquale otro bonito! ¡la última y nos vamos! ¡la caminera y nos vamos! ¡ahora más! ¡vuelto culavo, caballero! ¡y el bárbaro! ¡vuelto culavo, caballero! ¡vuelto culavo, caballero! ¡vuelto culavo! ¡vuelto culavo! ¡Aquí está la venuda! ¡Échale a la mano! ¡Échale a la mano! ¡Alto tránsito! ¡Echale a mi banda! ¡Échale a mi banda! ¡Apúntalo a mi vida y a lo contrario! ¡Suélteselo! ¡Señoras y señores! ¡Ahí se oye esta música que jamás va a ser hermana! ¡Se llaman los cuatro barrios! ¡Dosquiera que vayan! ¡Siéntase orgulloso de hacer con la señora Juárez Wakanda! ¡Échale a mi grupo! ¡Suélteselo! ¡Se llaman los mandos! ¡Señoras y señores! ¡Aire El Sonsal me da señor! ¡Agua a maquina muy pérez! ¡Alto tránsito! ¡ qualificado! ¡Acaraz a este! ¡Este vele la mano! ¡Este vele la mano! ¡Víganse a la familia cúlula! ¡Este es la familia, este es la familia! ¡Este es la familia polvoca! ¡Este es el llamado! ¡Aquí está el barrio mía! ¡Eván o no se va a agarrar! ¡Señor y señores! ¡Aquí está el silencio! ¡Víganse! ¡Este es la mano por ahí al caballero! ¡Este es la mano por ahí al caballero! ¡Este todo se llama el canto! ¡Este todo se llama el canto! ¡El padre! ¡Este hombre de su vecino! ¡El raro! ¡Este fantástico! ¡El encanto se llama el raro! ¡El bárbaro, señoras y señores! ¡Así le están toreando a esta vez y llamando el canto! ¡Excelente, excelente! ¡Excelente, excelente! ¡El bárbaro, señoras y señores! ¡El bárbaro, señoras y señores! ¡El bárbaro, señoras y señores! ¡Aquí están estos hombres de acero! ¡Este hombre de su vecino! 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 ¡Cuidado, hermanos! ¡Mucho cuidado! ¡Se llama el aspecto! ¡Se llama el aspecto! ¡Este hombre de su vecino! 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 ¡Este hombre de su vec y no ¡Espale, espale! Ahí están estos grandes luchadores de los besos ¡Emarue lo quemaron! Así es el exacto de la provincia Así es el juego de impacto Y la música En el escenario de la banda autóctona de Yolanda Así se oye, así suena Este canario tradicional de la ciudad de Juárez Y el alto para dis'om ¡Miankas el Order! Aquí en los alucinó ¡No es sacada de la ciudad! ¡Eyel, espale! ¡Eyel, espal. ¡Eyel, espale, espale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Miren, miren, miren! ¡Qué chulada bestia de Dios! ¡Aquí están emociones, señoras y señores, de los grandes campaneros! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡El terrorismo es terrorismo! ¡Por el grupo! ¡Por la granada de Dios! ¡Bárbaros! ¡Alto el peón, madre mía! ¡Estos muchachos que le ponen como suena esto! ¡Qué barbarizados toreros de la Sierra Juárez Coca-Cola! ¡Estos toreros de la Sierra Juárez Coca-Cola! ¡Estos toreros casi dicen a las grandes dos! ¡De allá del rancho de Socorro y Carisma! ¡Este de bonito! ¡Este de bonito! ¡Eso! ¡Eso menos dinero! ¡Estos hombres por supuesto! ¡Que no entienden al peligro! ¡Y así se enfrentan a los todos bravos poderosos! ¡Este hombre! ¡Este de hecho a la S! ¡Señores! 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 ¡Ese de gran toro! ¡Señores! de ese momento, el árbol, el árbol, señoras y señores, ahí están los muchachos que así les gusta estudiar, ahí están los muchachos que así les gusta estudiar, este espectáculo de ruido de excelencia que se va a hacer ahora, ¡cúrrele, cúrrele! ¡Ahí la estoy maldita, señoras y señores, así les voy a estos muchachos, este de canela, este de canela, el árbol, el árbol, el árbol, por ambos los otros randos hoy presentes, sus mejores todos en la venta, hoy en este gran escenario, este de bonito, este de bonito, el árbol, 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 ¡Qué bonito! ¡Eche el saludo! ¡Ahí estamos, amigos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Después de todo, se va preparando el primer marradito en sevado, por favor. Serviente el primer marradito en sevado. Después del rey mago. Señoras y señores, ahí estamos viendo a este grande copiar que se llama el rey mago. Y lo ha presentado el rey mago. ¡Este es el bonito! ¡Este es el bonito! ¡Sí, señor! ¡Ahí está la fin de estos puñados! ¡Que por supuesto se les doy a estos grandes coros! ¡Señoras y señores! ¡Este es la emoción! ¡Esto es lo bonito! ¡Ay, Jalimpeo, no te acabe! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Echale, señoras y señores! ¡Así lo juegan a estos muchachos! ¡Así le doy a estos trabajadores! ¡Ahí está este muchacho de nueva! ¡Echale, Mase, Mase! ¡Echale, Mase! ¡Echale bonito! Ahí está la música, la autóctona de Villanueva y Tarana. ¡Qué raro, qué raro, qué raro! ¡Échale bonito! Señoras y señores, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Échale el lazo, señor cabecero! ¡Échale el lazo, échale el lazo! Estos cabezales que hoy ya le están trabajando. Señoras y señores, ahí está la gente que trabaja con el rancho. Esta gente que está con ellos, por supuesto. Señoras y señores, ahí están los cabezales. ¡Ahí están! Yo diría, no, yo no creo decir que son los mejores cabezales que tienen la sierra. A mí me voy reunidos en este lugar donde siempre estaban. En verdad es mío, se les trae, ahí está la gente que trabaja con el rancho. ¡Agua nomás! ¡Cuidado nomás, asegúrenlo de todos! ¡Asegúrenlo de la bestia! Señoras y señores, se les da un aplauso de la banda. ¡Y también los clientes y los toreros! ¡Eche un aplauso! ¡Eche un aplauso mágico para medir, ¿saben? Ahorita lo vamos analizando. Señoras y señores, este hombre... ¿Qué pasó, compadre? Vamos al baño, lleven al baño, es como chato, por favor. Señoras, cuando hagan hijos, háganos con amor, porque mira cómo termina. No, 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 no. Gracias.